Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo más de este mini let's play del DLC de God of War Ragnarok Valhalla y lo habíamos dejado justitamente por aquí justo donde terminé el capítulo anterior que duró una hora y media porque os dije que iba a durar una horita y media para ver como de... para ver como era todo el juego tal y al final tiene tanta historia, hemos vivido tantos momentos porque lo de ayer, lo del capítulo de ayer con... eh... lo de Helios el nivel de God of War del templo de Pandora, del God of War 1 de cuando coges y quemas al soldado ese del ejército de Ares la representación de como... es que no sé, flipante, flipante o sea, Kratos está reviviendo recuerdos de God of War 1, tío recuerdos de God of War 3 como... salga Gaia como salga Pandora como salga Atenea yo me voy a volver loco, de verdad me voy a volver loco vamos a conseguir un segundo intento eh... llevo el escudo este ¿vale? porque el escudo de arremetida ¿vale? me da en este intento más sellos de dominio es decir, me da como una bonificación así que nada, vamos a... vamos a continuar ¿vale? vamos a hacer otro intento a ver hasta donde llegamos que yo es... yo lo que espero con los intentos es seguir avanzando en la historia ¿vale? el anfitrión no ¡ien! ¡también! ¡sé! 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 ¡es! ¡su! ¡sé! 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 Ahí está Vale Me faltan dos Me falta ganar combate con los otros tres escudos Vale, a ver Aumenta en gran medida la potencia de la habilidad Destrozo caótico, ¿cuál era destrozo caótico? Ah, mantener pulsado R1 ¿Y esta cuál era? Lanza veloz Eso de ahí y... Vamos a ir con Full espadas de caos, me parece a mí Me sigue mostrando este mural El mural de De Kratos en el que es Venerado y querido, tío Ya no temido y odiado Uh, dos cofres a la vez Cuidado, detrás de ti Cuidado, detrás de ti ¿Cuál elijo? Este es runico, ¿verdad? Y este era... Ventajas Quiero ventajas Maestría trascendental Aumenta un 30% la velocidad a la que se rellena la barra de habilidad de permafrost, inmolación y vorágine Los remates de combos infligen más daño Este No puedo elegir el otro combo ¿Sí que puedo? Hostia Pensaba que solamente podía elegir uno El meteor ascendente ¿Cuál es? ¿Vale? ¿Y este cuál es? ¿El doma a la bestia? Este porque tiene más daño ¿Vale? ¿Este qué sitio es? Vanaheim ¿Qué? ¿Qué? Los símbolos de las entradas indican lo que encontrarás tras ellas y pueden ayudarte a realizar tu elección Vale, sí, esto es de ecos Esa puerta, si voy, me da más ecos Para todo lo que haga ¿Cuánto tengo de ecos? Es que no me lo pone en ningún sitio Tengo 50 Me da este glifo Reduce en gran medida la carga Sí, ya, pero esto para qué Este glifo ¿Para qué me Me lo da de nuevo? No sé, tío De momento no puedo hacer nada con los ecos Tengo muy pocos Vale, esto ya lo he completado Ahora tengo que volver al marcador para obtener la recompensa Me da sellos espirituales y de dominio Claro, no me da ecos Los ecos solo sirven para cuando estás dentro Vale, y esto Esta puerta, ¿qué era? O sea, los... No, era... Era aquí en info En L3 Armas Vale, esto es armas Vamos para adelante Quiero esto, que esto es armas Oye, oye Oye, que estoy atrapado Su puta madre Los huesos, eso Quiero quitarme... Hija de puta No, no, no Vaya mierda Venid aquí, hijos de puta Me la clavaron Me la clavaron en el estómago Zeus con ella me mató ¿Tú qué crees, Mimir? Me la clavó en todo el estómago Y me mató Luego viajé en el tiempo Y me recuperé Tía, que como... Como suena, eh Dicho así En plan de... Luego viajé en el tiempo Y me cargué a Zeus Está bien eso Está muy bien eso Activar inmolación furiosa Mientras inmolación está al máximo Se desencadena un cambio de reino Ah, vale Pero... Es que eso El L1 triángulo Mientras inmolación está al máximo Es que yo no sé si... Yo no sé cuándo inmolación está al máximo Porque yo esas habilidades nunca las usaba en el juego Así que prefiero esto Tengo más probabilidades de eso que del otro Otros dos Alcoba de ofrenda Qué poquita vida te da, tío Hostia, las cadenas Tengo que elegir uno, ¿no? 40 de ira Prefiero que me quites ira Quítame ira, quítame ira Veneno vanir Los ataques sin armas Los rechazos y los bloqueos Tienen una alta probabilidad de suerte Para infligir daño adicional y veneno A los enemigos Además de bajar su nivel de poder Paso sombrío Aumenta la duración de la inmunidad La de esquivar Mientras... Además al esquivar en el último instante Lanzas una salva de cristales Bifrost Quiero esto, a ver ¿Qué tal? Puedo elegir esto si me quito 40 de salud Pero... ¿Me merece la pena? Yo creo que sí Vamos a intentarlo, hombre Matar enemigos con un ataque De latigazo flamígero Genera una onda expansiva abrasadora Aumenta el daño Aplica estado de... Sí Aplica el... Sí, aplica daño Aplica daño de quemadura Anda Que vamos full espada No pasa nada porque sigo teniendo ira Vale Yo igualmente Aunque haya hecho el reto de dominio Eh... Voy a seguir quitándome vasijas Porque dan ecos Aunque sean poquitos Pero me los da, ¿sabes? Sean poquitos ecos Pero me lo da Voy a seguir explorando por aquí Esa puerta no se puede Esta puerta no está abierta Eso está cerrado Que no sé cómo cojones Podré hacer eso de ahí Supongo que cuanto avancemos más en la historia Más... Más podré averiguar ¡Uh! Vale, a ver Ahora miraré esto ¿Aquí arriba qué? Esto no puedo Porque tendré que derrotar al jefe ¿No? Primero Las arenas estas son literalmente Para avanzar en la historia Es lo que tiene pinta ¿Ves? Porque ahora yo llego aquí Tengo 193 ¿Veis? Esto puedo hacer ahora Por 50 ¡Pum! Me rellena la salud Y me relleno la ira Y el sacrificio Pues ya está Pues no ha servido de nada el sacrificio Porque ya me he recuperado Por la puta cara Poder aturdidor Golpear enemigos Golpear enemigos aturdidos Genera ondas expansivas Y hay una probabilidad De una acumulación cada vez mayor De fuerza de daño Y de aturdimiento Y la mejora esta Eh, no pasa nada ¿Veis? Ahora Oye, pero no me mejoraba La salud Bueno, tengo una piedra de resurrección Que eso está guapo Siempre empiezo con una Porque me he mejorado eso Vamos a ir por ecos ¿Vale? Que hemos perdido Que hemos gastado bastante ¿Dónde están los enemigos? ¡Hostias! ¡Los monos hechos! ¡Esto es hijos de puta! ¡Cuidado a la derecha! Ven aquí Que no te vayas Que me esquivan los mamones Ha muerto Vale, hacha Ah, por culo ¿Alguno más? Vale, filipollas Ven aquí Tú no te vas Ya ves De hecho me da mucho eco Me da 200 Bastante bien La verdad Vámonos Vale, volvemos al santuario de Asgard Obviamente Obviamente La misión es un veneno Ya Vale Bendición de fuerza Dámelo Ha vendido Ya no puedo volver A comprar eso Solo es una vez Vale, vale Vale, vale, vale Lo tengo Vale, 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 vale Aprendida la lección Solo se puede usar una vez Ok Ok, solo una vez Vale, 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 vale Dios, que alegría, tío He dormido esta noche O sea, esto lo estoy grabando un miércoles por la mañana Son ya las Son las 10 y 20 De verdad De verdad, que alegría Lo de Que alegría lo de Tener un descanso del trabajo Es decir, yo ayer Ya podía tranquilamente Relajarme Porque hoy miércoles No tenía que ir a trabajar Me tocaba descanso Vuelvo el jueves Es decir, vuelvo mañana Pero que alegría Poder dormir Dios mío Podrá acostarse A las 12 y media Una Tres de la mañana Cuatro Que yo muchas veces me cuesto Hasta las seis de la mañana Y levantarse Sin Sin tener que Que decir Hostias, tío Me tengo que ir No No te tienes que ir No te rayes Y he dormido bastante hoy Estoy bien En fin Guapo, ¿no? Vale, eso En vez de tirarme Puedo hacer así Y ya está Salud Esto me regenera vida Vale Tengo que ir Tengo que ir Por cada una de las puertas Igualmente Para que cuente Vale, espérate Apenas gasto ira Que se está chetada, tío Que se está chetada La espada del Olimpo Me devuelve vida Eso es jefe ya La espada del Olimpo Me devuelve vida Y no gasta ira Apenas ¿Qué es esto, tío? Está rota, ¿no? O sea, está rota, tío ¿Qué coño me estás contando? Recuperación de ira O defensa marrúnico Defensa marrúnico Y ya la tengo a tope Jefe, ¿no? Jefecito Dios, por la mitad Hostia Yo, I'm having Pues que se impresione Defensa y vitalidad Siempre estadísticas, tío Siempre estadísticas Vale, el ejido del Valhalla Ha caído Con lo cual Puedo ir a las arenas Un nuevo jefe Dreky ¿Puedo resucitar? No pasa nada No pasa nada Tengo que matarlo, tío Porque necesito Necesito pasar a la historia Vale, Dreky Uy, ¿esto qué es? Cargas de las reliquias Las reliquias del Valhalla Cuentan con un tiempo de reutilización Extremadamente corto Pero tienen cargas limitadas Activa una reliquia Con L1 círculo Vale Puedes recargar las reliquias En una tablilla de esfuerzo Tres Chakras de Bifrost Bifrost Vale Códice Porque Dreky Sé que Mimir Se siente muy culpable Del daño causado Al introducir Dreky En Svartalfheim En mí dejó tanta huella Que parece que he cargado Que he cargado Con esta culpabilidad Hasta dentro del Valhalla Sin ti La lucha se hace más difícil Pero lo que me ha Pero lo que me has hecho de menos Es la forma En la que acabábamos Con la bestia juntos Es verdad Eso pasó en el juego Lo del Dreky ¿Y ahora qué, tío? Ya veo Deben de guardar Los reinos primordiales Ahí en la parte superior Volviendo a tu imagen En el salvador Tienes razón La ambición puede ser Un motivo venenoso Pero lo que ambicionas Es ayudar a la gente Y no la gloria Quieres hacer del mundo Un lugar mejor Y más seguro Quizá esa imagen Es un símbolo De tu deseo De recorrer Una senda más justa Una pequeña señal Del Valhalla Seguro que aceptar La oferta de Freya Es lo mejor para mí O para los reinos Creo que Estamos aquí Para asegurarnos De ello Para que gobiernen Juntos, tío En plan de Tener O sea, quiere que Kratos Se Se ponga en modo No juez Sino Como una especie De De guardián ¿No? Del orden En plan de Para que todo Este en paz y armonía Necesita a Kratos Para Hostias Que tengo muy poca vida Ahí está Ahí está Menos mal que me acuerdo De los estados Que el blanco Es la lanza Ya hemos llegado Donde las estatuas Dijiste que eran jueces ¿No? Quizás los planos Más elevados Correspondan a las partes Más profundas De tus recuerdos Pues sí Tiene toda la pinta Si veo que no puedo Avanzar en la historia Le bajo la dificultad ¿Vale? No por nada Sino por ver la historia ¿Vale? Porque esto lo estoy haciendo Para que veamos la historia Porque es un Es el epílogo De God of War Ragnarok Es decir Esto tiene que Tenemos que ver la historia Le bajo la dificultad Nos lo pasamos Y yo ya luego Ya le meto la máxima Porque yo quiero Tener este juego Es un modo roguelike De nuevo Estamos en Grecia Otra vez Recuerdos griegos Y otra vez El puto Helios Está aquí Ha desaparecido Mimir De repente Sin prisa No tomes una decisión Por mí 500 Venga ya No reúno yo 500 Ni de broma Aquí Vale Aquí ¿Qué? Relléname la salud Por favor Esquivar con una voltereta Acelerar la desaparición De los estados de quemadura Ah Eso está bien Oh gracias Menos mal Venga ¿Qué nos depara La historia ahora? Con Helios aquí El capullo este ¿Cómo? ¿Conocidos? ¿Hay tres elegidos? Desafío cronometrado La dificultad de los enemigos Aumentará a medida que transcurra Cada nivel de contador de tiempo El contador de tiempo Se detendrá Al volver a las arenas ascendentes Ostias Creo que no tengo por qué Entretenerme aquí ¿Eh? Un desafío intermedio Son los enemigos griegos Es que tío Hasta la música del God of War De los antiguos Es que Es una mezcla de los dos tío Es una mezcla del nuevo Y de los primeros God of War tío Es que eso es la polla Latigazo flamígero Desviará los ataques De los proyectiles Huracán de Vince Valer Ah, os ese Cuando estoy girando la espada Desvío los de estos Hostia, esto está guapo Que sí Que sí, que te calles ya No, no, no Me parece un poco super Pero bueno No 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 Mientras bloquea Recibirá menos daño De los ataques por detrás Y de los que no se pueden bloquear Más vitalidad Directamente Ni me lo pienso He vuelto aquí, eh Se ha parado el tiempo Tengo 400 y pico Venga Aumenta un 50% La duración de todas las aficiones de estado Los remates de combos Infligen más daño Los remates de combos Infligen más daño Porque puedo pulsar R1 R1 Y Vale En plan de Pam 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 Y eso Revienta Venga Continuemos Cambio las espadas Nivel 2 Vamos a sacar esto Y los mato rápido Ya está, se acabó Hecho El daño de los ataques runicos Devastación de las furias Sí Dame esto Vale, ya estaría, ¿no? Hemos matado a los tres Vamos a las arenas Y ya está Puedo seguir De hecho, creo que podría incluso seguir matando Puedo seguir buscando Para ganar más ecos Y más recompensas Pero Quiero seguir la historia ¿Otra vez aquí? De vuelta a la jaula Supongo que el Valhalla Te está dando otra oportunidad Otra vez aquí, tío Ah, ya no puedo Hostias, tío Arpías Las arpías del 1 Chica hace daño, sí Cállate un momento Mira, el apartado griego Arpías Las arpías sirvientas de Ares Eran un azote en mi tierra Sembraban el caos Y eran temidas por sus fechorías Y su naturaleza destructiva Desearía haberlas olvidado Para que no me atormentaran También en el Valhalla Espera, no me lo digas El suspense es lo único Que me mantiene despierto Sea un poco radical Igual solo cuenta como sacrificio Si entregas a alguien Que aprecies Elioz, cállate ya ¡Uuuh! Hostias, el puto Ciclopetino Los adversarios griegos Pueden absorber ira espartana Golpea las ataduras del enemigo Con el arma adecuada Antes de que pierdas ira ¡Al ojo, al ojo Kratos! Dime que lo manejo Me hubiera gustado reventarle el ojo Cíclopes Estas criaturas de un solo ojo Fueron antaño pastores de ovejas pacíficos Que vivían en soledad En las islas de mi tierra Durante la primera guerra de los titanes Los esclavizaron Y los obligaron a luchar Al cabo de poco tiempo El uso en combate De estos poderosos seres Ya era algo cotidiano Serán pacíficos pastores Tío, los cíclopes Eso no lo sabía Hemos llegado A ver qué idea brillante Se te ha ocurrido Haz un sacrificio Se sacrifica a sí mismo Tío ¿De verdad, Kratos? Y vuelta a la orilla ¿No? ¿O qué es esto? No, no, no No estamos en la orilla ¿Mimir? ¿Tir? ¿Tir? Fuiste tú el que nos invitó La habría firmado Pero erais vosotros Los que debíais decidir venir Nos ha invitado Es una ilusión Es Tir Sí, soy yo, viejo amigo ¿Por qué nos has hecho Eso sí digo yo ¿Por qué nos has hecho venir, Tir? Sé contra qué estás luchando, Espartano Lo entiendo mucho mejor De lo que piensas La vergüenza La duda La pregunta Para la que yo no pude encontrar respuesta Hasta que vine aquí Hace eones Y atravesé esa puerta ¿Qué hay dentro? No quiero estropearte la sorpresa Solo ayudarte a prepararte ¿Por qué? Porque puedo Porque la lucha Ayuda a entretenerse al cuerpo Mientras nuestras mentes hacen el resto ¿Voy a pelear contra ti? ¿No estás listo? Aún Vale Peleo contra ti, ¿no? Vale No me desafíes tampoco Porque te puedo reventar Vale Un momentito Un ataque de potencia olímpica Ahí está Se acabó Solo Dejo ¿Tienes más ataques aquí? Un hombre que está en guerra consigo mismo pierde la concentración. Se impacienta, se afectan las emociones y se le sorprende la impacidad. Un hombre en paz consigo mismo tiene la mente más clara y los instintos más desviertos. ¡Ese hombre está listo para avanzar! ¡Tir, que te voy a reventar! ¡Tir, no eres mejor que Zeus! Ni peor que... Ni peor que los dioses griegos, ni peor que Ares. Ares era más difícil, ¿eh? ¡Tir, que te voy a reventar! ¡Tir, vaya puyetazo! ¡Puede, eh! ¡Se estaba conteniendo el cabrón, eh! ¡Grande, el dios de la guerra nórdico! ¡Eh, colega, eh! Quizá ahora estés listo. Ah, sí. ¿De verdad? Nadie puede decir eso realmente, aparte de ti. Abrir la puerta. ¡Tir! Parece que Tir me ha enviado una invitación al Valhalla. A pesar de mis dudas iniciales, no cuestiono sus intenciones. Siente afinidad conmigo y solo desea ayudarme a encontrar mi camino. Porque él también se perdió, supongo, como Kratos. Todo... Creo que todo dios de la guerra se pierde, ¿no? En plan, en esa... vorágine de ira, venganza, destrucción, ¿no? Y él como que encontró su camino aquí. Es uno de los oponentes más formidables a los que jamás me he enfrentado y hace que mis habilidades mejoren. Pero su lucidez a la hora de entender mi lucha es igualmente valiosa. Ahora comprendo por qué era tan amado en su tiempo. ¿Estás cansado, eh? Pero te has reventado. Eso que lo sepas. Uy, uy, uy. Le cuesta mirar, ¿eh? No... No quiere. No quiere entrar. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que ha visto ahí dentro, tío? A su mujer y a su hija. Ha visto a su mujer... Ha visto a Calíope. Ha visto a su hija, tío. Volvemos aquí. Nueva tarea eterna desbloqueada. El ciclo. Esta tarea proporciona triunfo divino y se reinicia cada vez que derrotas a Tyr. ¿Puedes encontrar el ciclo en metas, tal? Vale, cada vez que derroto a Tyr, ok. Es verdad que aquí tengo que... Aquí completo mis cosillas. He ganado un aspecto. Es esta, el hacha Leviatán. Ah. Para las espadas de caos. Y para la danza. Vale. Seguimos, ¿no? Un poquito más, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer otro ciclo. No, no. No te preocupes. Barreras de santuario. Ahora puedes conseguir llaves para desbloquear las barreras de santuario. Menos mal. Me alegro de saber que el Barjala quiere ayudarnos. Vale. Se puede usar para eliminar una barrera. Llaves de barrera de santuario disponibles. Ocho. Voy a comprar una, de momento. Vale. Pequeño aumento en la cantidad de ecos efímeros que puedes obtener al derrotar enemigos. Vale. Estas son las mejoras permanentes. Elegido del... Sellos. Elegido del Barjala. Aumento de vasijas de sellos espirituales. Frendas tal. Pero yo prefiero las estadísticas, ¿eh? Uy, perdón. Espacio de glifo. Añade un espacio vacío a la tablilla de glifos. Lo que permite a Kratos equiparse con un glifo más por intento. Venga. Apariencias. Ah, ahora me puedo comprar las apariencias. Bueno, pero no me interesa. Voy a inventarme la salud. Voy a inventarme la ira. Un triunfo divino más. Y 350 de sellos. Y puedo tener dos piedras de resurrección. Eso es muy bueno, ¿eh? Un 3%. A saquear grietas y cofres legendarios. Vamos a conseguir estas cosillas. Yo creo que son necesarias para las runes. Y ahora, en estatísticas de aquí, quiero más fuerza. Y quiero más defensa, ¿eh? No creo que nada... Ah, bueno, sí. Esto requiere el emblema de Maspelheim. Bueno, mira. Como los emblemas de Maspelheim no creo que se utilizan para mucho, ¿no? Sí, venga. ¿Por qué no? Vuelve con Gunnar. ¿Dónde estaba? Aquí está Gunnar. Vale, me ha dado otro aspecto. ¿Qué es lo que te gustan las historias? Tengo una para ti. Adelante. No nací con los privilegios de algunas de mis hermanas de armas. No soy de alta cuna. Mi padre era un pobre posadero. De hecho, ni siquiera era mi padre. Me crió porque alguien me dejó a las puertas de su posada. No había mucho que pudiera esperar de la vida, pero algo sí tenía. No me daba miedo nadie. Si alguien se merecía un puñetazo en la boca, nunca me lo pensaba dos veces. Es cierto que actuando de esa manera me metía en bastantes problemas. Pero oye, si se lo merece. Basta por el momento. Seguiremos la historia después. Vale. Vas aprendiendo las historias de las Valkirias, ¿no? Qué guay, tío. ¿Eh? Ya puedes equiparte con reliquias en el pedestal de reliquias. ¡Oh! ¡Oh! Ya puedes equiparte con reliquias en el pedestal de reliquias al comenzar un intento. Puedes encontrar y desbloquear más en el Valhalla. ¡Ah! Tengo tres. Carga la espada para sacrificar salud e infligir daño en función de la cantidad de salud perdida. Crea una onda expansiva que inflige un gran aturdimiento a los enemigos cercanos. Hace retroceder al enemigo con fuerza y otorga aura de protección. Este. Dame este. Vale, a ver el escudo. ¿Qué escudo me da aura? Mira, el escudo de estrellas destruidas me da bonificación de sellos de dominio. ¡Dámelo! Y la furia. O sea, y esto. Mira, cólera. Más sellos de dominio. Pero es que legado... ¡Pfff! Es que vamos a seguir con legado. No por nada, sino porque es demasiado útil para avanzar en la historia. ¿Cómo va vuestro viaje? Hemos descubierto quién es nuestro anfitrión. Es Tyr. ¿Con qué Tyr? Sí. Y sin proyecciones. No sabía que su vínculo con el Valhalla fuese tan fuerte. Pero tiene sentido. Él me precede con mucho en el tiempo. Fascinante. Parece que Tyrion se ha curado ya, ¿no? Después de que nos rescataran en el capítulo anterior. Vamos a proseguir. ¿Hola? Parece que el Valhalla te ha preparado algo especial en la sala de trono. El trabajo. Primera parte. Aceptación. Llega a los reinos superiores. Tras de aquí. Cuidado. ¡Cuidado! Ah, por culo. Ahora me da 3. ¡Hostia! Baja probabilidad de suerte y obtener un aumento de fuerza y poder rúnico con cada impacto de las espadas. Y yo full lore esto, ¿eh? Determinación de hielo. Al mantener el triángulo para despertar de escarcha, el hacho aumenta la defensa y la resistencia y el aturdimiento. Aumenta el gran medida y la potencia de la habilidad de absorción elemental. Ah. Esta, tío. Con cada acierto. Es que... Brutal eso, ¿eh? Brutalísimo eso, ¿eh? Dos cofres. Ok. ¡Ya estaría! Armamento bendito. Los ataques y habilidades con arma. Triángulo de Kratos. Tienen una gran probabilidad de... ¡Ah! Matar a un enemigo cuando está en el estado de ira. Espartán, restaura algo de ira y salud. ¡Uff! Llamas de la angustia. ¿Esto qué es? Vale, este. Tengo una llave, ¿eh? Para estas cositas. Tengo una llave, ¿eh? Que compré una. ¿Qué cojones? God of War 1. Para quien conozca tu leyenda. Un hombre en la encrucijada. Y una decisión. ¡Ares! Destruye a mis enemigos. Y mi vida será tuya. El día en que vendí mi alma a un dios de la guerra. ¡Qué guapo esto! ¿Por qué me muestras esto? Si tuviera que adivinarlo. Seguramente fue para hacerte sentir como la mierda que eres. Tiene que estar él aquí. No es parte de mis designios, sino de los del Valhalla o los tuyos. Puto Helios. Al menos no ha vuelto a reemplazarme. Por ahora. Parece encantador. Entonces no es Thanatos como yo dije al principio. Es Helios el que... Alguno de tus recuerdos de cuando estuviste en Alfheim. ¿Esto qué es? Dime. Mira Kratos de Esparta. El día de tu juramento a Ares. Era el capitán más joven del ejército espartano. Me había ganado una reputación por mi habilidad en combate. Y mi dominio en el campo de batalla. Pero también por mi agresividad. Estaba decidido a no perder jamás. Y hasta entonces no lo había hecho. Mis hombres eran ferozmente leales. ¿Cuántos espartanos tenías a tus órdenes? Aquel día no los suficientes. ¿A cuántos bárbaros te enfrentaste? Miles. Miles. Vale. Lastres del Valhalla. Arma de lastre. Se reduce el daño del arma. Salvo que las barras de habilidad de permafrost, inmolación o vorágine estén completamente cargadas. También se reduce la velocidad a la que se rellena las barras. Duración tres encuentros. Recompensa. Vale. O sea, me das una estadística. Estadísticas malas. Me das una penalización. Y a cambio, si supero esa prueba con las penalizaciones. Me das recompensas. Enfoque de armamento. Al asistar un gol, despertar el descachetal. Voy a habilidad de suerte. ¿Y esto? Bueno. Recibirá daño y perderá ira cuando le rompan el bloqueo con ataques amarillos. Voy a esquivar. Esto es fácil. A esquivar así. Hemos venido por ahí, hermano. Ah. Digo, ¿dónde, coño? Incluso una ventajita a corto plazo serviría. Bendición de suerte. Vale. Yo diría que incluso hasta ahorremos los ecos, ¿eh? Todos los que podamos. ¿Habrá alguna puerta? Mira, sí hay una puertecita. Mira, 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 mira. Vale, esto es... No sé qué de armadura. Y esto es glifo. Aquí. Quiero esto. Esta es la armadura. Un aspecto, ¿verdad? Vale. Vale. Glifos. Vamos allá. Que no llega, cojones. Van por culo, coño. ¡Hostias, no! Estos no. Los odio. Estos mierdas explotan. En plena forma. Vale, me quedan tres encuentros. Algo se puede partir aquí. Es que no... Vale, a ver qué me das. Baja probabilidad de suerte y obtener una carga de ira al acertar con las espadas. Aumenta en gran medida la potencia de la habilidad de estrozo caótico. Carga de ira, tío. Porque voy a meterme la mierda de... De la espada del Olimpo. ¿Por qué no lo ocupas tú? Eres más que capaz. Para los mortales de estos reinos, soy un antiguo mito. Lejos ya de sus mentes. Los días en los que esperaba unificar los reinos han pasado ya. Pero te ven a ti como él, el Ragnarok. Te conocen y respetan. Y por lo que he visto, eres el más cualificado de todos. Solo necesitas estar listo. El más cualificado, ¿eh? Ese puesto él no lo quiere, ¿eh? Es que ese puesto a él... No... No le cae bien eso. Vale, es... Puedo utilizar la llave. Las llaves son... Usarla una vez por cada puerta. Uy, esta es aleatoria, ¿no? Vale, otra penalización. Uf, no quiero otra penalización. Vale, vamos a ir al aleatorio. A ver qué pasa aquí. Radamanto. ¡Que sí, hombre, cállate! ¡Uy! ¡No me va por culo! ¡Se acabó! ¡Dame esto! Sellos de dominio, bastante bien. ¡Oh, no! Menos mal. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y esto cómo lo abro? Soy unos mierdas No duráis nada Más sellos de dominio De puta madre Un momento Me estás diciendo que Tengo que buscar Los... ¡Ah! Vale Hostia, encuéntralo Hostia, encuéntralo Vale Uno hay aquí fijo Aquí sí Va a ser que no Un contra uno ¿Dónde estarán los otros? Los otros dos ¿Dónde están? Porque esto lo puedo abrir Sí, esto lo puedo abrir Yo si quiero Desde aquí no veo ¿Dónde estará el otro? No pueden estar Mira Muy escondido No puede estar el otro ¿No? Aquí está por abajo Tío En plan Eh Te vi Vale Vale ¿Y esto que me da Tío? Ah Tres emblemas de Maspelheim Por la putísima cara Teníamos que elegir Un cofre u otro Vamos a ver Sellos de dominio Glifo de ataque rúnico Un glifo de ataque rúnico ¿No? Sí Obviamente Ya no se pueden estos Prefiero un ataque rúnico Sí Vale, vale, vale Puta madre Puta madre Uh Volvemos aquí Parece que el Valhalla No te dejará pasar A menos que hagáis un trato No me hace falta Salud Lo que me hace falta Es Cosas rúnicas Sí Sí Ya Bastante bien La verdad Tampoco ha sido Mientras bloquea Recibirá menos daño No Rúnico y reutilización Yo creo que me viene muy bien Jefe Vámonos Jefecito Bueno, mini boss Apoya para ti ¿Quién? Es el objetivo que te ha marcado el Valhalla ¿Quién? Ven aquí Ven aquí, ¿no? Muerto de una Bueno, es el objetivo que me hace falta Mira, vamos a ver ¿Quién? Tampoco ha sido Bastante bien Y sin que me toquen Me falta un enemigo, creo Me faltaba la capulla esta Estaba aquí Y encima sin ¿Esto qué era? Demasiado hielo y poco daño Prefiero, mira, me aumenta 3 estadísticas Yo quiero esto, yo prefiero esto Ahora ya puedo entrar Sí Supongo que esto te lleva al reino superior, ¿no? Directamente ¡Hostias! ¡Suscríbete al reino! ¡Suscríbete al reino! Vamos a matarlo bien Como Dios manda ¡Pum! ¡En la boquita! ¡Pum! ¡A tomar por culo, coño! Impresionante Ya lo sé El ciclo Ah, vale Ahora tengo que derrotar a Tyr, ¿eh? Cuidado Mikli Muner Mikli Muner Un troll Otra vez En el tiempo que pasamos juntos nos enfrentamos a varios Me pregunto por qué habrán sacado de mi memoria justo el de la mina de Svartalfheim Quizás su presencia sea más relevante porque ahí fue allí donde liberamos al Tyr Impostor Siempre soy consciente de tu ausencia Pero quizás también de la de Brock Brock Ah, Brock Lanza tres ondas de luz que causan un daño cada vez mayor Me cambia la reliquia No Déjate Prefiero los sellos de dominio, sí Esto me recupera vida y cosas Bueno, venga Ah, no Mira, me da esto Dame esto Vida no me hace falta Estoy completísimo de todo Me cago en tus muertos Ya Mira que había gente A ver que toda la estripe de Zeus es para darle de comer aparte Y me incluyo en ese grupo Que puedes llévalo de ser cruel y depravado a otro nivel Ya Aunque tu modelo a seguir tampoco tiene nada que envidiarle Veo que aún usas las espadas que te dio ¿Cómo puedes decir que te arrepientes de haber tomado una decisión Y seguir aprovechándote de sus consecuencias? No sé, pregunto ¿Alguna vez has intentado calcular la inmensa cantidad de personas que han muerto por vuestro acuerdo? Es como intentar conchar los granos de arena de la playa, ¿no? Eso es lo que te doy La verdad ¿Puedes callarte un ratito, Helios? Por favor Eres gracioso a veces Pero Cállate Por favor No hay enemigos aquí esta vez Qué raro, ¿no? Tengo que volver a derrotar a ti, ¿eh? Eh ¿Otra pieza más de recuerdo? Sí Cuidado Adivinación y lágrimas Consigue la piedra del juramento de Kratos Continúa hasta Grecia Piedra del juramento de Kratos El Valhalla ha conjurado un objeto de mi pasado Una piedra ambarina que simboliza el juramento de un prisionero Un juramento que hacía cumplir las furias de mi tierra Es un duro recordatorio del juramento que le hice en su día a Ares El día en el que me desvié de un camino digno y honorable Que continúe hasta Grecia Dios mío Este, o sea, el modo de juego este es la hostia Porque es súper profundo No es nada sencillo Y tiene un historión esto Tiene un historión, tío Vaya epílogo más guapo Obviamente no puedo Vale, de ventaja si quiero Al activar la ira con el medidor lleno Aumenta todo el daño infligido durante un rato Mantén pulsado La música Hostia, tío Es que la tengo aquí grabada, eh La música de este La música del God of War 1 la tengo grabada a fuego, tío En la mente Mantén pulsado L1 durante unos segundos para cargar el escudo Y después pulsarle L3 para disparar una descarga De fragmentos de Valkiria a los enemigos Prefiero esto La ira con el medidor lleno O sea, me aumenta el daño 100% Estos son 500% Estos son 500% ¿Esto de dónde? ¿De qué sitio era este? Hostia, mil Vale, esto era Esto era El canto de las górgonas ¿Me voy a enfrentar a una górgona? Me voy a enfrentar a una górgona Me voy a enfrentar a una górgona Me voy a enfrentar a una górgona No, son las de estos del desierto Es verdad Las del desierto de Ares, del desierto de Pandora Cuando viajas al templo de Pandora Te encuentras a estas tías Es verdad, las sirenas Hostia Se viene Jefardo Estos Que guapo Están estas gentes, los de la guadaña Tú, de Lumno Capitanes legionarios Hostia, están los de la guadaña Estos guerreros portan armadura Completa, espada corta y guadaña Y son los más temibles y diestros de entre los guerreros no muertos En vida fueron capitanes de Ares En la muerte, sus esclavos descerebrados Una vez les di el descanso de que su cruel amo Les negó, pero ahora mi mente los trae de vuelta Para que desaten la destrucción Y la sirena, tú Sirenas Una vez te hablé de las sirenas de mi tierra Cuyos cánticos atraían a los marineros Hasta que sus naves se estrellaban contra las rocas No me las encontré a menudo Pero dejaron huella suficiente en mis recuerdos Para que volvieran a aparecer en el Valhalla Anda, mira Ahora Helios se ocupa de decirme los ataques Está guapo eso Furia rabiosa Aumenta un 20% el ritmo al que se acumula la ira Activar la ira espartana Provoca un cambio de reino que ralentiza temporalmente A los enemigos alrededor Glifo perfecto, eh Vamos a coger este A ver que tal Oh dios mio Ahora son cuatro Vale, bueno Vuelven a ser tres Vale, al terminar recibo más tiempo Al terminar recibo más tiempo Vale, 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 vale Terminar es rápido, eh Voy a darle caña Eh, Lelo Céntrate en lo importante La música, tío De God of War 1 Es que Es la polla eso, tío Dame más tiempo Los ataques rúnicos o de reliquia Acumulan una potenciación para aumentar el daño cuerpo a cuerpo Y a distancia que inflige Kratos en un 15% con cada acumulación Bendición de honor Bendición de honor Ya me lo he cargado Ya me lo he cargado Madre mía Aumenta el daño cuerpo a cuerpo durante los cambios de reino Reducir daño mientras utilizas un ataque rúnic O una reliquia restaurar una parte de su tiempo de reutilización O rellenar una carga de reliquia tras usarla Que bueno esto Tu puta madre ¿Dónde me ha hecho? Aquí ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pumón! ¡Dios! ¡Muerto! ¿Quién falta? ¡Gracias! ¡Gracias! Venga va, eche ¿Se está durando? ¿Se está durando? ¡Echadid, chicas! ¡Echadid, chicas! Tengo dos mil ecos, eh ¡Cágate! Voy perfecto, eh En esta run Esto lo voy a coger Lo puedo elegir todo Dame triunfos divinos Y dame esto también Te lo puedo usar, trae Cambio de reliquia La espada da rienda suelta al poder De las almas de su interior Desata una onda de conmoción Para electrificar a los enemigos Aplica una marca Hostia, es que esto no me gusta nada No me gusta ninguna, tío No me gusta ninguna, tío Vale, pues ya estaría Vámonos a enfrentarnos a tir, ¿no? Ahora con armadura, eh Y con martillo Ah, no Espada gorda Ha viajado a China Hostia Bueno, vale Suéltame Suéltame ¿Tú crees que me importan Los putos orbes de sangre? Aquellos que habéis caído Llevadme Cuidado Tir los usa para curarse ¿Por qué lo hiciste, Gratos? ¿Por qué juraste lealtad a Ares? Era ambicioso Orgulloso No podía aceptar la derrota Ansiaba el poder Eso es todo ¿Seguro? No hay nada más en esa historia No hay nada más bajo la superficie Vas a curar Todos mis cojones Te vas a curar Baja, que pringado Venga Venga Puñetazo en la boca Irreventado Coño Siempre acaba igual, eh ¿Tendrá ataque? ¿Tendrá de esto egipcio, tío? ¿Al próximo? Creo que has encontrado la iluminación en tu interior ¿Lo vemos? Eres tanque No son solo recuerdos Desde luego Porque ¿Qué es un recuerdo aparte de nuestra perspectiva sobre un hecho? Conoces los males que provocó tu pacto Y los que anidan en tu interior Sí, los conoces bien Pero no es tan sencillo ¿Verdad? La horda es inmensa, hermano ¿Qué habría ocurrido si no la hubieras detenido? Habrían arrasado nuestras tierras Asesinado Y violado A nuestro pueblo Gente a la que tu ejército había jurado proteger Un ejército que tú dirigías ¿No sentías que era tu deber cumplir tu cometido? ¿No temías por el bienestar de tu tierra? Los salvaste Disculparías mis acciones El ejercicio no consiste en justificar nada, Kratos Sino en aceptar Aceptar que actuaste según lo que sabías entonces No lo que iba a venir después Tu motivación y sus consecuencias Son más complicados de lo que te permites creer Puede que tengas aún más cosas que procesar Sí Tengo mucho en lo que pensar Volveré Estaré esperando Literalmente es un camino de aceptación este ¿Quién envió la invitación? Sí Su voz resuena por las salas No cabe ninguna duda ¿Entonces estáis jugando al juego de Tyr? ¿Todo esto es idea suya? Esto no es un juego para él Hay algo que debo hacer aquí ¿Y qué es exactamente? Un proceso Vale Si ayuda Confío en los dos Efectivamente Y confiamos en el Valhalla Incluso después de lo que te ha hecho Conocí a las reglas y elegí saltármelas No me arrepiento Bien Aceptación ¿Y ahora qué vendría? Bueno, vamos a ir a las A las recompensas y tal Recompensas que traen nuevas oportunidades Vale La de loso negro mola, eh Pero es que yo quiero esta, tío ¿Dónde está? Esta, esta Completa el dominio de la ira 1 Tío Completa el dominio de la ira 1 Vale Otra vez Dominio de la ira 1 ¿Qué tengo que hacer para eso, tío? Oye, ¿dónde está lo de Esparta? ¿Aquí? Aquí Dominio de la ira 1 Todo dominio de la ira 1 Vale Todo es dominio de la ira 1 ¿Y dónde? ¿Y qué es dominio de la ira 1? Vale Vale, 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 vale Ok, 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 uy, no, 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 no Vale, 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 que es literalmente Esto se puede hacer Básicamente Entrando y dejándote morir, es decir Entras, ganas un combate Te dejas morir, entras, ¿sabes? Ya Símbolos de reinicio Al comienzo, aumenta la cantidad de símbolos De reinicio con los que comienzas en cada intento Los símbolos de reinicio te permiten Restablecer las opciones de recompensa de glifos Ah Ofrendas lastres, probabilidad baja de que los lastres Ofrezcan tres opciones en vez de dos Voy a aumentar las estadísticas Tengo mucho, ¿eh? Tengo mucho, ¿eh? Y espérate que tengo ¡No! Tengo que seguir ahorrando, vale Ya que estoy Ya que estoy Me lo gasto aquí Espérate que me he pasado de rosca aquí Tendría que darle prioridad a estos Lo suyo es ir aumentándolo todo, obviamente Ahí está Vale Espacio de glifos Las apariencias Vale Bastante guapo esto ahora Pero de aquí tengo bastante dinero, ¿no? Sí Sí Sí, tío Es que puedo Meterme muchos ecos Ecos de comienzo Que comenzar con ecos Está muy bien Tres opciones de glifos en vez de dos Esto está muy bien Encontrar dos ataques ¡Buah! Sí, de nivel dos ya Sí, sí Ataques runicos pesados ya ha mejorado el nivel dos Vamos a ir mejorándolo todo poquito a poco, ¿eh? Sí, por favor Dame, dame esto, dame esto Hemos mejorado un viaje Vale Chicos, chicas ¿Qué os parece si dejamos el capítulo de hoy aquí? Que es otra vez una hora y media Porque vamos intentando ir avanzando rápido Y en el siguiente pues vamos a seguir continuando A ver Cuando termina todo este ciclo Que yo creo Yo creo que nos falta poco Porque a ver Mientras te lo vas pasando A lo mejor no dura tanto ¿Sabéis? En plan Eh... Es un epílogo Tenemos que ir viendo poquito a poco Yo creo que nos faltarán a lo mejor Otros dos vídeos más Aparte de este Así que nada Para el próximo Es decir, mañana Nos vemos Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadlele si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartir, comentar Y activar la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De God of War Ragnarok Valhalla Hasta otra zagales